Seguramente el director técnico está viendo eso para cambiar por lo menos un 50% del equipo porque la verdad este equipo se va a traer pues una goleada, eso no, pero nosotros vamos a asistir a la Copa Bolívar, eso sí está hecho. Vamos a seforzar seguramente con los jugadores de otros clubes que están actuando con los mejores o tal vez traeremos del interior o si no, algunos extranjeros al final de cuentas. Eso va a ser para enfrentar a ese equipo porque ellos ya son, como equipos profesionales, nosotros también tenemos que pararse el coche, por lo menos ganarlos en Guanuni, ¿no? Porque los partidos van a ser seguramente ida y vuelta, Guanuni y qué equipo estará en Copa Bolívar, seguro están en su casa, vamos a jugar ida y vuelta, eso hay que ver, pero sin embargo nosotros vamos a reforzar, pero vamos a asistir a la Copa Bolívar. Don Víctor, los partidos que juega Guanuni de locales va a ser aquí en Oruro o en la mina? En Guanuni porque tenemos nuestro estadio, estadio calificado excelente por la Federación Boliviana de Fútbol, entonces automáticamente nos tocaría jugar en Guanuni. Don Víctor, una curiosidad, va a disculpar, ¿por qué el cambio de uniforme de su equipo en esta tarde? Esta tarde nos cambió porque este equipo que está jugando, el Chalón, siempre hace ese trabajito de hacernos el trabajo y están jugando seguramente con su uniforme, reserva y a nosotros nos quieren plantar, dejarnos parados porque somos el mismo color, azul también. Entonces ellos son más antiguos en la SACO, entonces el más nuevo cambia, ¿no ve? Entonces, obligado, nosotros tenemos que cambiar los uniformes y por eso yo como delegado a mi presidente le comuniqué y le dije que trajeran el uniforme alterno para enfrentar a este partido. Muchas gracias, Don Víctor. Gracias, Don Víctor.